... Buenas noches, compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Le digo buenas noches a mis compañeras hoy de la mesa y antes de presentar a los invitados déjenme agradecerle a la legión de personas que ayer en la plaza mandaron saludos para el programa y nos agradecían, somos nosotros los que estamos agradecidos. Paso a presentar a nuestros invitados del día de la fecha. A mi izquierda tengo al licenciado en economía promedio 8,13, dice la producción de 678 y vicepresidente de la república, Amado Vudú. El vicepresidente tiene entre sus funciones naturales ser el presidente del senado, otras se van a pedir en cualquier momento, Amado, el presidente del senado y de este modo la presidenta de la república tiene la posibilidad de un voto no negativo, así que bienvenido, querido Amado. Tengo a mi derecha un paisano de Bragado para sofrenarlo en la luna, aún sin un overo rosado, hombre que nació el mismo año que el peronismo, para decirlo de algún modo, es el diputado nacional Carlos Cunkel. Amado, abogado que depende de la plata pero de promedio no hablemos. Dirigente de la legendaria CURN, la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, donde tuvo las funciones de ser jefe político en su momento del presidente Néstor Kirchner. Y vuelvo a mi izquierda para presentar a un joven cuya juventucha, con tanta militancia adolescente, no parece tanta pero lo es, el titular de las es Diego Bossio. ¡Bravo! Digamos que a partir de los pecados que han cometido estas tres personas, llevando adelante la asignación universal, lo de las AFJP, los votos en el Congreso, son personas ciertamente que deberían estar buscadas más que aplaudidas, y por eso creo que vamos a empezar por el vicepresidente respecto de esto que estábamos viendo. Es difícil entender ahora lo que pasaba 10 años atrás, creo que hay una naturalización de ciertas cosas, nos parece natural por ahí estar discutiendo de la democratización de la justicia. ¿Qué recordás, Amado, de aquel momento? Bueno, fue un momento de desesperanza, desesperación, donde no solo el concepto de Argentina prácticamente había desaparecido, no teníamos país y no teníamos sueños hacia adelante, que retornaron con las primeras palabras, con las primeras acciones de Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia. Pero la presidencia, una de las claves me parece que estuvo en el discurso de ayer de nuestra presidenta, porque como siempre nos llenó de conceptos y de emoción, pero hubo algo que me parece que fue clave, este tema de hablar de qué es el fin de ciclo. Cuando desde la oposición, cuando de los medios se habla del fin de ciclo, ¿a qué quieren significar con este tema del fin de ciclo? Y me parece que es muy claro qué pasaba en Argentina hasta el 2003 y qué pasó después del 2003, porque si el fin de ciclo va a ser dejar la Asignación Universal, reprivatizar aerolíneas, volver a tener las AFJP, que se corten los juicios a los militares de la dictadura, bueno, hay montones de ejes donde podemos preguntar qué se imaginan ellos con el fin de ciclo. Sería bueno que lo vayan explicitando, porque me parece que sería clave. Sí, quizás una cosa que están diciendo, diputado Conkel, es que ya alguna vez en la Argentina hubo nueve años de un proceso democrático, del 24 de febrero de 1946 hasta las luctuosas jornadas de septiembre del 55. ¿Se puede perder todo del mismo modo que se perdió con el peronismo en aquel momento por la acción de golpes y de, bueno, maniobras de mil formas? El peronismo cuando culmine el actual gobierno va a estar cumpliendo 60 años, desde aquel 17 de octubre de 1945. Y creo que a diferencia de los oligarcas y los gorilas, hemos aprendido las lecciones de la historia. Será porque pagamos las cuotas con la sangre de miles de nuestros compañeros. Yo creo que no va a haber lugar para una restauración oligárquico-gorila, pero para eso es imprescindible que todos los argentinos tomen conciencia y analicen cuál es la situación en la que se encontraron en el 2001. Porque muchos de los que manifiestan ahora, y yo no protesto contra los que manifiestan en la calle, por más que blasfeme contra nosotros, pero digo, rompían los martillos golpeando la puerta de los bancos. Los que se les quedaron con la plata de los depósitos fueron los liberales que quieren que volvamos a lo mismo, cuando la Argentina usaba el 6% de su PBI para pagar interés en la deuda y acrecentaba la deuda año por año. Entonces, yo creo que el pueblo argentino en su conjunto va a defender esta institucionalidad democrática haciendo todas las críticas que tengan que hacer. Y enojándose con todos aquellos que no están de acuerdo con nuestro gobierno, que se enojen con todos los dirigentes que no lo saben expresar o no encontrarlo. Los que comparten nuestra forma de gobernar lo hacen con alegría, con felicidad, con risa. La crispación de la que hablan algunos medios es la que tienen ellos porque no le encuentran el agujero del mate, ¿no? Que es una manera de decirlo. Diego Bocio sucedió, Amado Boudou, al frente de este organismo. Hubo una época en que se hablaba de la plata de los jubilados. Yo creo que la gente, a medida que va pasando el tiempo, está aprendiendo también el funcionamiento de un Estado distinto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Usted recuerda a algún gerente de FJP explicando a los argentinos a dónde invertían los ahorros de los trabajadores argentinos? No hablamos con argentinos. Bueno, ¿ustedes se habían enterado de cómo invertían las acciones del grupo Clarín, que las compraron a 30 y terminaron valiendo 7 pesos y nunca levantaron el valor? Yo creo que me parece que había toda una lógica, recién veíamos en el informe, en donde no querían que el Estado administre y la administre bien. ¿Saben cuántos recursos pasaron el 12 a Amado Boudou, que era director de la ANSES en su momento? 80 mil millones de pesos. Hoy el fondo supera 280 mil millones de pesos administrados por el Estado. Hemos ido entre Amado y yo más de 20 veces al Congreso a aplicar cada decisión de inversión. Y esas decisiones que han sido a favor de los argentinos, a favor de un mejor Estado, a favor de generar trabajo, generar recursos que movilicen la actividad económica, han permitido que se tomen medidas trascendentales y que fortalezcan la seguridad social. Y cuando hablan de fin de ciclo, de alguna manera lo están soslayando. Y lo decía ayer muy claramente en un discurso de más de 50 minutos de la Presidenta, entre una multitud de militantes, de trabajadores, un adoctrinamiento de la Presidenta, donde decía que eso, por qué permanentemente desprecian la asignación. Recién un diputado no sabía que había un aumento. Claro, claramente no están en orden de sus prioridades. Claramente cuando dicen que pretenden que se va por la canaleta de la droga y del alcohol es porque realmente lo creen. Cuando dicen que las mamás se embarazan para tener más hijos y cobrar la asignación, lo creen. Cuando dicen que son vagos y no trabajan porque cobran la asignación, yo creo que en el fondo lo creen, lo deberían explicitar de manera más clara. Pero nosotros tenemos que seguir cuidando esta historia. Esta historia que cambió la Argentina, que en el 2001 estaba desesperanzada, estaba con el seño caído a los argentinos y que producto de Néstor y Cristina se levantó la Argentina, se fortaleció el Estado, se fortaleció la política y se tomaron decisiones trascendentales que lo dice la gente y lo veíamos nosotros. Emocionan, emocionan, emocionan los 2 millones y medio de nuevos jubilados que para nosotros no son jubilados truchos. Son gente que había trabajado toda su vida y había tenido la oportunidad. No había estado el Estado para controlar los aportes o no le habían hecho los aportes. La asignación universal por hijo, el salario familiar, que esta semana la Presidenta tomó decisiones trascendentales de seguir fortaleciendo esa distribución del ingreso. Con lo cual hay un Estado no solo mucho más fuerte, sino que les muestra a estos que hablaban del caos que podemos hacer las cosas bien, con eficacia, con control, con transparencia, a favor de los argentinos. Entonces se le derriban todos los argumentos. Se le derriban todos los argumentos frente a una convicción de un Estado que trabaja permanentemente para quien más no necesita con convicción y a favor de la inclusión y no de los privilegios. Creo que esto es la superficialidad de algunos políticos y analistas. Veíamos al diputado Pinedo que ni sabía lo que había pasado en esta semana que había aumentado la asignación universal. Son los mismos que después dicen, no porque en los países serios se hace tal o cual cosa. Entonces cuando uno analiza con profundidad lo que pasa, se puede comparar en serio. En Europa hoy hace ya más de un año que se vienen recortando las jubilaciones, la inversión en educación, los sistemas de salud para pagar la deuda para no entrar en default. Y la verdad es que siguen teniendo el 25% de desempleo y se profundiza. Uno ve lo que está pasando en Suecia, que siempre se pone Suecia. Bueno, quiere decir que hay un fin de ciclo de verdad de lo que es el neoliberalismo. Ese es el verdadero fin de ciclo. Fijate qué distinto lo que pasa en nuestro país. En vez de ir con todos esos recursos a salvar a los bancos, que no les hizo falta, pero como se hace en Europa, se ponen los recursos en los bancos, más de 16.000 millones de pesos está poniendo la Presidenta a través de la asignación universal por hijo en los bolsillos de los argentinos, de las personas que más lo necesitan, de aquellas personas que van a ir a gastarlo, a consumir más, y entonces van a poner en marcha la rueda virtuosa de una economía donde hay inclusión. Entonces, esto es lo que hay que comparar. El fin de ciclo del neoliberalismo que está haciendo en Europa, lo mismo que pasó en Argentina hace 10 años, que un poco es lo que estamos conmemorando hoy aquí, contra un ciclo que tiene mucho más para dar. Serán 10 años, como dijo la Presidenta, serán 20, serán 30, pero va a ser mucho más. Y que es un mal ejemplo que cunde la región. Después vamos a hablar con el Vicepresidente, que estuvo el viernes en la asunción del Presidente Correa en la República del Ecuador. Digo, cada vez que hablamos de estos 10 años, y creo que nos pasa a todos, se entiende con esta perspectiva mucho mejor que no son cosas aisladas. ¿Hay un modelo, Sandra Russo? ¿Hay un relato también de ese modelo? Sí, hay un proyecto, creo. Hay un modelo y hay un proyecto. Ayer también lo decía la Presidenta, esto no es un proyecto económico, es un proyecto político. Y me parece que la manera de ponerlo en valor es darnos cuenta, precisamente, como decía el Vicepresidente, que escasean los proyectos políticos, no solo en la Argentina, en el mundo escasean. Gran parte de los males de Europa y de este fin del ciclo del neoliberalismo en el mundo, es que no tiene nada para ofrecer, no puede blanquearse, no puede autoconfesarse, porque es pura escaramuza, pura retórica que termina siempre en la lógica del ajuste. Y en la Argentina uno tampoco ve, son por supuesto bien recibidas las críticas, cuando son para mejorar, pero lo que se ve es que todas las críticas que se hacen, se hacen desde una fantasmática neoliberal. Yo quisiera agregar que más que un proyecto político, la oposición tiene el proyecto de las corporaciones. Y queda evidente cuando salen de los propios departamentos legales, de las corporaciones, los DNU que después anuncian. Entonces, me parece que sí, tienen el proyecto... Lo decía Néstor claramente, acá la política se antepuso a las corporaciones. Me parece que es un gran logro de los argentinos, encabezado y liderado por Néstor y por Cristina. Las decisiones las tomamos nosotros los argentinos, el soberano, y son las decisiones a favor del pueblo, cosa que no pasaba en la Argentina, porque las corporaciones tienen intereses particulares, y lo que pretenden, entonces, denostan al Estado, denostan nuestro accionar, entonces les molesta que el Estado administre los fondos de los trabajadores argentinos, porque no solo ellos tenían grandes comisiones, sino porque ellos decidían dónde invertir. Y ahora, no solo no hay comisiones, sino además que nosotros decidimos dónde invertir, a favor de la gente, a favor de recuperar herramientas de trabajo, el crédito hipotecario, el crédito para la construcción, y con absoluta transparencia, explicándole en el Congreso cada una de las decisiones. Con lo cual es mucho más profundo. Las decisiones que llevan ellos adelante, ni siquiera son producto de un proyecto político, son decisiones ajenas, y que, bueno, evidentemente, no tienen ningún pudor en sacar un DNU a delivery. La gente a la que habla de Diego Bossio, probablemente ayer se ha dicho, che, parece que la patria son nosotros, pero con otro sentido, por cierto. Digo, hay algo que todavía sigue estando en el centro de la escena, Nora Veras, digo, para centrar esta cuestión del debate que a veces pasa por los medios, y a veces nace desde los medios. ¿Ha cambiado algo esto de la dirigencia opositora a los medios? ¿Qué pasó en estos 10 años? Bueno, me parece que pasaron muchas cosas, no sé, una breve síntesis, es como demasiado. Pero creo que yo ayer estuve en la plaza y la verdad que lo que veía era gente contenta, gente que estaba ahí porque había mejorado su calidad de vida. Y eso no estaba reflejado en los grandes medios de comunicación. Creo que vos decías, bueno, lo que nos agradece a la gente, a nosotros, que estamos ahí participando como tantos miles. Y es la posibilidad de mostrar otra realidad que es la que ellos viven. Me parece que cuando uno, si uno sintoniza los medios, los grandes medios hegemónicos, realmente la sensación de asfixia que uno tiene es muy grande, que a veces va, digamos, contradice la propia realidad de muchos de los que lo miran. Pero es tal ese atosigamiento, esa andanada, que te terminan convenciendo, terminan diciendo, bueno, tan equivocado puedo estar, será verdad lo que ellos me dicen, y yo soy la confundida. Creo que cuando hay gente que más a cualquiera de nosotros nos debe haber pasado, que nos han dicho, bueno, yo no estaba loco, ustedes me permitieron ver que había otra gente que se sentía representada, que más allá de que pueda haber críticas por cuestiones puntuales o cuestiones estructurales, me parece que el cambio de las condiciones de vida objetiva de la gente, como los testimonios que recogieron en la plaza, es eso lo que hace que haya tantos que se movilicen y tantos que digan, bueno, puede haber errores, puede haber cosas que no se hicieron, cosas que se hicieron mal, pero en líneas generales, cualquiera de estas cosas son mejores a cualquiera de los otros intereses corporativos que se están defendiendo. Se le atribuye al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, haber dicho que los medios son una brújula, y dicen, bueno, el norte está para allá, ahora en el terreno estoy yo, déjenme conducir a mí. Vamos a ver qué pasó con las repercusiones del multitudinario acto de festejo, de alegría que hubo ayer, aquí en el centro de la patria, ahí en la Plaza de Mayo. Vamos al informe.